Lleva varias noches quedándose aquí La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo piensa dos veces pa' treparse encima de mí Su mirada dice que la maltrate Mini papi, déjame la gente This is the remix Ella me da, ella me da Yeah, ella me da Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Traba en la discoteca sin tener la edad Yeah, que es la botella que ella quiere celebrar, celebrar Pa' tomar rato, enrola a uno y se le va Es soledad, es la soledad Se te veía sin quedar, te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar contigo si se da Con lo mío si se da La maita también está dura, yo sé ya lo perder Los bobos me tiran, no te quieren arreglar La envidia pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar, estamos bebiendo coña y tomando moña Tengo que ella que te sienes que ella de su coña, hasta trapella en dos culos parece momia También usa mal vida como yo te comía, todavía eres mía, eso era cual es tu fantasía Y yo siempre salgo baby, te lo hacía, yo te doy lo que decía, nuestra compañía está fría Oye si tú la dejas, deja sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches En una semana la vi con ocho veces Tú no quieres que te escribas Por el Instagram hay meses Quinta la gente no dejo con a veces Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi con ocho veces Tú no quieres que te escribas Por el Instagram hay meses Quinta la gente no dejo con a veces Como es soledad, como es la soledad Si te figas sin piedad Tú me vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Como es soledad, como es la soledad Si te figas sin piedad Tú me vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Ya, 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 ya Soledad Y mi besoña te la loco Porque ando con pan de besos Yo contigo lo exploto Y las amigas que deje de estar grabando Que no sea peliculera Y deje de estar tirando votos Que andamos online Y desde que haya Tengo pa' que muñeca Y tú me lo vas a mostrar Y la calla es nativa Yo también nativo Y es que lo que yo ya di Debo hallarle el tribo A ver si como roncha Sé genial la besadura Pa' que la seco aquí Me la llevo desde que ahora Mami siempre una cuella Estará pa' mí Yo siempre voy a chapearla En el aire Tengo caliente en la comida Si no te la vas a comer Ya tú no eres una nena Vente y fue una mujer Tú sabes que sin la pegota Tienes que ir a coa Y me hablame claro Si se la van a coa Con lo mío si se paga Pero si yo aprendo Ella le da Ella le da Ella le da Otra vez la discoteca Si me la le da Oye Pero lo que ella quiere Se le va Se le va Se le va Se le va En soledad En soledad En la soledad Si te figas sin piedad Te viene y te va Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da En soledad En la soledad Si te figas sin piedad Te viene y te va Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Y saben lo que va a pasar